Hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un vídeo a somas de mutants genetic gladiador y aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo visto de lo más ope que puedan estar amigos como se les desea siempre y bueno espero hayan tenido una buena semana y bueno en verdad que hayan pasado bien bien y bueno yo pasándola poco a poco pero a mejor chicos entonces el día de hoy les traigo un vídeo bastante pedido y que me demore mucho en traerlo así que discúlpenme no han sido una semana fácil no ha sido una semana fácil y bueno arrastrado con eso me he tardado en subir vídeo y disculpen la inactividad pero como han solicitado bastante chicos les traigo el vídeo aquí mismo de los tres nuevos mutantes que hay ya en la sala reto ya saben está lo que es el legendario van helsing el exclusivo que omega y también otro exclusivo que es la olvidada que literal el juego había olvidado colocarla mal chiste pero si en verdad llevaba demasiado tiempo sin colocar a esta mutante así que ya saben hablaremos de estos tres mutantes su análisis y recomendación de orbes obviamente por si algunos quieren saber pero antes de empezar primeramente le envío un súper saludo exclusivo a naoto midori ya chicos porque fue el único en adivinar mi dinámica sobre mi nuevo mutante platino que dio una pista de que era gen galáctico y bueno era el capitán patriota y naoto midori ya fuiste el único en acertar y eres un grande eres un súper crack y bueno aquí tienes tu saludo recuerden que este tipo de dinámicas la hago por instagram y bueno ya saben que si me siguen por ahí lo verán por la historia y bueno gánense un saludo así que sin más nada que decir con el vídeo de esta sala reto comencemos y damos inicio chicos con el mutante más barato por así decirlo el que tiene un coste de 25 fichas reto y estamos hablando del legendario van helsing mutante negro con mítico que tiene la habilidad de debilitamiento si nos vamos a sus estadísticas este mutante tiene una velocidad total de 4.35 si le agregamos un orbe de velocidad level 4 por si tienen curiosidad llega a una velocidad de 5.15 tiene una vida total de 3746 un daño de 1038 puntos y su habilidad de debilitamiento es de 207 puntos ahí como se ve ya por ser mutante negro ya se sabe que no es meta chicos ya se sabe que es un mutante que no va a funcionar ojo no tiene mala vida pero le hace falta daño e inclusive le hace falta en debilitamiento así que es un mutante que al principio no se los recomiendo para nada chicos así que pero igualmente como mucha gente pide así dice nada igual dame tu recomendación de pero es bueno chicos obviamente la mejor combinación de orbe para el chico va a ser la de velocidad con un orbe básico de ataque y un orbe básico de vida chicos ya saben proporciones aumenten esa velocidad para que tenga una muy buena velocidad intermediaria más daño porque más que todo lo que le hace falta y obviamente un orbe de vida para equilibrar al mutante y bueno que funcione completamente para por lo menos dos turnazos que agarre así que ahí tienen lo mínimo de hablar sobre este mutante el van helsing amigos llegamos al segundo mutante del vídeo y estamos hablando del que costará o bueno mejor dicho el que cuesta 100 fichas reto y estamos hablando del exclusivo geomega mutante doble mítico que tiene la habilidad de debilitamiento y bueno vayamos a sus estadísticas chicos este mutante posee una velocidad de 3.45 si le agregamos un orbe de velocidad level 4 este mutante llega a 4.08 tiene una vida total de 4093 puntos el daño de su ataque individual es de 1493 su múltiple hace 746 de daño el debilitamiento de su individual es de 298 puntos y el múltiple 149 puntos de debilitamiento allí como se ve este mutante chicos tristemente no es nada bueno ni resaltante pues se ve que tiene buen daño en múltiple y eso chicos pero es que su poca vida para su velocidad que sea doble mítico no convence a nadie y bueno sin incluir el dato importante de que hay muchos doble míticos mucho mejores que este mutante ejemplo archivista general steel garden el gloober britain hasta inclusive el señor del abismo es mejor que este mutante chico así que desde un principio no se los recomiendo para nada pero como hay algunos curioso vayamos a su recomendación de orbes porque este mutante digamos que tiene dos pero nada mejor que la primera así que la primera combinación chicos sería como la del van helsing un orbe de velocidad un orbe de ataque y un orbe de vida eleve en esa velocidad a esos cuatro puntos aumenten el daño un poco más para que este primer turno sea fuerte y la vida para que aguante lo suficiente recuerden que tiene debilitamiento su segunda combinación ya es para que no aprovechen su velocidad sino que lo hagan tanque y estamos hablando de una semi forte tanque porque una semi porque nada más le agregarán un orbe de fortalecimiento especial obviamente y dos orbes básicos de vida pero sinceramente más fuerte que la primera combinación no creo que sea pero ya sería más ocasional así que aquí les dije todo sobre este mutante exclusivo que omega que nos vale la pena y bueno chicos llegamos al tercer y último mutante de este vídeo y estamos hablando de la olvidada mutante exclusivo en doble negro que tiene la habilidad de absorción de vida y éste tiene un precio de 180 fichas reto a canjear vayamos a sus estadísticas tiene una velocidad de 4 puntos 76 puntos con un orbe de velocidad level 4 la mutante llega a 5 puntos 65 tiene una grandiosa vida total de 5480 puntos el daño de su ataque individual es de 996 puntos su daño múltiple es de 576 si nos vamos a su habilidad de absorción de su ataque individual es de 298 puntitos y su múltiple es de 171 puntos ahí como se ve chicos ahí como se nota esta mutante tiene una grandiosa vida para esa velocidad si se nota se nota pero tristemente la debilidad es su daño y bueno aparte de su debilidad más grande ser negro es triste pero es así chicos así que obviamente lo que la tiene fuera de meta es que los necros no están meta porque de por sí la mutante estadísticas malas no tiene debilidad el daño pero obviamente con esa velocidad y esa vida tenía que tener algo mal porque inclusive su absorción de vida es totalmente fuerte así que vayamos rápido a su recomendación dos veces chicos pero principalmente principalmente está también la mutante terror y yo considero que la terror es mejor que la olvidada claro pueden funcionar diferente porque la terror tiene debilitamiento y la olvidada absorción pero aún así la terror es mejor que la olvidada por simplemente ese punto y pico de velocidad de diferencia que tienen o sea eso lo dato así que ya si ya tienen a la terror no desperdicien las fichas en la olvidada disculpen que me trabe ahí con una r entonces su recomendación de los chicos tiene tres porque es algo compleja la primera esta es la de velocidad aprovechen y su bola a ese 5.65 de velocidad si puede claro y la va a equipar full ataque porque ya saben que que le hace falta esta mutante es ataque así que con su buena vida combinada con más daño eso también incluirá un aumento en la absorción de vida así que puede que se llegue a notar específicamente contra galácticos y cybers lentos e intermediarios en su segunda combinación de orbes chicos es como la forte tanque pero ésta será algo más a a tirar un golpe fuerte ya que me refiero que será full fortalecimiento sea un golpe especial de fortalecimiento y dos orbes básicos de fortalecimiento si chicos tiene la velocidad necesaria tiene la vida necesaria para aguantar lo suficiente y bueno aumente en el azul ese daño y bueno recuerden tiene absorción así que si recibe golpes y golpea fortalecido como que su absorción será buena y el daño también será bueno a la vez recuerden que tiene daño múltiple y la tercera combinación es como para aguantar unos golpecitos y luego restaurarse y a qué me refiero que le pondrán un orbe especial de fortalecimiento le agregarán otro orbe de fortalecimiento básico y un orbe de absorción de vida en básico obviamente chicos a qué me refiero con esta combinación como ya les dije tiene suficiente vida le hace falta daño por eso ese doble fortalecimiento y si queda con una velocidad de 4.76 ya habrá mutantes intermediarios o rápido que le ganen en turno así que el daño que haya recibido con ese orbe de absorción más fortalecido puede ser una combinación mortal que la haga restaurarse completamente y sea una molestia pero desde ya les digo que recuerden que el necro no está la meta así que no se confía en muchos por mis palabras sino más que todo de lo que es el meta actual y tristemente los necros están descartados por eso así que aquí les hablé de todo sobre la olvidada cada detalle y bueno escojan sabiamente sus cambios vamos a ver ¡Suscríbete al canal!